Pero todo normal, la verdad que bárbaro, muy feliz. Muy feliz de 30 años de democracia, venir a votar con mi familia, con mis hermanas, con mi hijo que vota por primera vez. Y ahora veremos por la cantidad de gente a votar, lo que transcurre en el día. Vamos a esperar las primeras muestras, a ver cómo va siendo el caudal de gente que va yendo a votar. Muy lindo, muy lindo. Uno se lleva el papelito. Está bueno seguir incorporando seguridad a la democracia, a la forma electoral. Vamos incorporando a los argentinos esta metodología, esta nueva forma. Por primera vez a los 16 años, Martín. Los jóvenes muy felices. Tengo un hijo que está en esa situación, que va a ir a votar ahora. Está con una ansiedad bárbara. Así que estoy muy contento que los chicos puedan votar por primera vez. Así que feliz, la voy a acompañar. ¡Gracias!